Pues aquí está Salomón Ultra Pirineo 100K Y ¿Y cuánto? Unos 6.000 me parece que era de acumulado No lo sé Pues eso Ahí vamos Y esta noche Nocturna tío Nocturna Madre mía Hay que ir con un cuidado Un poquito de siesta Eso ya lo llevamos hecho por si de noche Por si de noche no No sale Eso no es siesta Pues vamos para allá A ver cómo va la cosa Las 8 y poco 6 kilómetros y medio de ida A pata A pata Y lo peor 6 y medio de vuelta Por la noche Hoy no va a hacer nada 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 de calor Eso va a ser bueno La rodilla está regular Para ir por plano Puede Para ir subiendo a ritmo Medio puede Y bajadas Va a ser complicado 9 y medio empieza la carrera Y mañana Por la mañana A las 9 La segunda Y pasado A las 9 La tercera Eso es lo que se llama Un trío O otra cosa Es un trío No lo sé Quedan todavía Como 3 kilómetros y pico 9 menos 20 Yo creo que llegó bien Mucho cuidado Corriendo Muchísimo Cuidado Paciencia Poquito a poco Esta subida Ya llegamos Poca grabación Yo creo que saldrá en el vídeo Porque de noche Bueno Lo que podamos Bueno No sé lo que se ve ¿Qué se ve? Ya tenemos dorsal Bastante gente Bastante gente 9 y 20 Bastante gente Vamos para allá Buenas noches Buenas noches Buenas noches Tres, tres, cuatro, tres, dos, un, ¡rión! Tristando, un, te cuento, un, te cuento, un, te cuento, un, tu, 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 tu. ¡Suscríbete! 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 ¿La luna se ve? ¿Se ve la luna? No sé... No sé perfecta para correr, tío Fue un esquito bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 La bajada ya, creo Bueno, ya está hecho lo peor Lo más complicado ya está hecho Bueno, queda la última bajada complicada Pero seguida, casi no queda ¡Vamos! ¿Se ve? ¿O no se ve? Bueno, hay que hacer vídeo ¡Vamos! 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 Comentarme en tiré Físicamente Como tira, tira, tira ¡Ya está! ¡A ritmo! Posible La rodilla No sé cuándo se enfríe ¿Cómo quedará? Pendientes de la última bajada ¿Complicada? Y nada Mantén el ritmo Mantén el ritmo Todavía queda un poquito Todavía queda un poquito Y ya Acabamos Con esto ¿Qué pasa? ¿Para sur? Nútenos ¿Qué pasa? ¿Vamos! ¿Qué pasa? o el tramo, que no me gusta nada este tramo casi, casi si, si demasiado complicado yo creo que la cosa casi, casi ya está dos kilómetros doscientos creo que ya no queda nada complicado el terreno un kilómetro un poco más de un kilómetro y medio muy bien, muy bien ya si queda poco ufff muy bien, muy bien aquí también es un terreno un poco peligroso estrecho pero ya queda poco ya meto ya máximo volumen de luz estrecho, en cualquier momento te tropiezas hay que tener cuidado de ello ya casi carretera y lo último que es toda su vida venga ya venga ya vidrio, vidrio hasta la mitad ochocientos cincuenta metros no 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 o no 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 sí vámonos para casa que mañana tenemos otra uff menos de una hora tío venga venga 6 km y medio para casa ahora bueno a ver si no cogemos frío en la rodilla no sé cómo está ahora mismo está medio regular a ver cuando se unfrí se va mejor o peor la posición no la sé es que me da igual pero que el tiempo no creía que iba a tardar menos de una hora ahora miraré exacto cuánto me sale desde el nivel y tal pero para ir un ritmo reservando un poquillo no lento pero reservando pensando en la rodilla en que mañana hay otra muy 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 buen tiempo no sé cómo se verá porque de noche no sé cómo se ve la cosa pero no me esperaba hacer ese tiempo esperaba hacer más de una hora que acaba muy bien tío super yo quería que claro porque es que yo el otro día esto hace un mes que se tenía que haber hecho esta carrera y yo vine a hacerla al mediodía en plena ola de calor y acabé muerto acabé muerto haciéndola caminando y la noche fresquita esta se agradece mucho se agradece mucho 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 sabes y eso ahora cojo aquí en la esquinita esta venga venga que mal ánimo tío que mal ánimo sabes lo que es eso animal 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 a ver aquí aquí en teoría tendría que estar mira aquí atención ves ves pues esto es un arbusto y esto es mi guardarropa esto es mi guardarropa esto es la gente que va corriendo es que la vida es un poco complicada y un poco sencilla hombre posición bastante buena para ir como he ido he ido bastante fluido ahorrando ya su vida bajada mucho cuidado hostia que no me he caído a celebrarlo vamos para casa el bocadillo este no está mal del todo quiero decir ahora me quitaré el dorsal por ahí va llegando gente todavía no somos un don nadie tampoco sabes por aquí podría llevar también el es que por aquí pasan pocos coches pero los que pasan pasan pegadillos pues nada con la calma seis kilómetros y medio hasta casa hombre deben quedar como dos kilómetros que no es todo plano y ya pues casi once y media como un poquito de ganas de llegar ya ¿no? ¿o qué? yo creo que ya estaría bien ir llegando guau que fresquito se está tío pero ya no este esta o esta esta o qué esta qué tal queda pues eso mañana más buena musiquilla metió la radio sin noticias ni nada musiquilla buena pero buena buena estoy tirando eso